Hola chicas Me voy a maquillar Con ustedes Ay wey A ver Ojalá que tenga internet Porque como que no me está agarrando bien Déjenme pongo Voy a transmitir en Instagram Y les digo Voy a transmitir en Instagram Porque tengo Días que ya no transmitía de aquel lado Ya Ahora si Creo que ya estoy transmitiendo también en Instagram Que emoción Voy a transmitirles un ratito Porque me voy a listar Estoy esperando A Jeros Para Para salirnos Entonces mientras Me voy a A listar Este estaba según yo Dice que bañada Pero como ando pa allá y pa acá Fíjense me acabo según de operar Y ando pa allá y pa acá Toda loca Por ejemplo ahorita ando lavando Bueno desde ayer Hoy la vi una parte Y Y no perdón Ayer la vi una parte Y hoy estoy lavando la otra Entonces puse a lavar la ropa Ahorita negra Y me subí en chinga A transmitir En lo que está la ropa Y tenga que salir a atenderla Entonces este Por eso voy a tratar De estarme maquillando Yo creo que en ratitos Para Para no estar ahí batallando Me voy a hacer algo Y pequeñito Yo saben que quisiera hacerme Algo Depende como A la época Como al día No sé Porque ya ven que viene Septiembre Más que la bronca Que los maquillajes Que están saliendo Para el día de Del 15 de septiembre La verdad Están bien perrones Y no creo que me salgan Yo puedo intentar maquillarme así Pero no creo No creo que me van a salir La verdad me siento tan pendeja Que no creo que me salga Ese tipo de maquillaje Yo la verdad La gente que veo Que si haces Esos maquillajes Yo digo Ay no mami La verdad Que perrón Y que arte El saber Se maquillar así No yo no No yo cuando Una vez yo creo que me hizo Ah si es cierto Yo tengo un video En youtube Donde me maquillé De De día de El 15 de septiembre Y yo me Me maquillé Como un tipo reboso Como si Creo que si Como un tipo reboso O solamente en el ojo Y me Y puse A salir hasta con la Frida Kahlo Con esa salí O igual Deja que intenta A ver si me puedo No es que yo Voy a hacer el ridículo Espérate Siento una perra pestaña Que se me está cayendo Aguántenme Es que siento que Palpadeo Y siento que me quiere Meter la culera en el ojo Pero no creo que no Ah no ya Bueno les digo Ay hola Hola a las de No a las de No a las de Instagram Hola A ver Déjenme que me andan diciendo Las de Instagram Que son las que No había podido transmitir En estos días Ya Aquí en León Chicas Ya tengo como Cuatro días Creo llegué El viernes pasado Ay pero Tienen otras cosas Que hacer No mami Este Pues muchas cosas Tuve que hacer Verdaderamente Porque Según yo llegué Y yo dejé Así como Dicho ciertas cosas De oigan Háganme paro De hacer esto Háganme paro De hacer el otro Y muchas cosas No las hicieron Entonces encontré Muchas cosas Que no Por ejemplo Me tumbaron Una cámara Hijos de la chingada Este Me tumbaron Un cajón Hola A ver A mis muñecas No las voy a vender Chicas Ya las voy a vender Ya no me las voy a quedar Este Nomás que todavía No las voy a vender Voy a jugar con ella Por últimos días Pero si a alguien Le interesa Ahí está Es ese castillo Que voy a vender Que está ahí atrás Jamás jugué Chicas Este No jamás Jamás pude jugar Entonces yo creo Que mejor la voy a vender Son las únicas muñecas Que tengo No sé cuáles Otras Y me digan A ver No 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 Yo me veo así De la chiche Porque traigo faja Tengo que traer faja Durante Creo tres meses No mames En día y noche No están viendo Esto Esto no es un brasier Esto es una faja No Traigo faja Wey Traigo eso Chumis Y las tablitas Que me tengo que poner Entonces Por eso Hace cuenta Que si tú te pones Una Imagínate Una faja Más apretada Que haces Que te la saque Más Pero No Yo como ibas A operar No me he puesto Operando cada año La chiche No mames Lo máximo es Que tú te hagas Es cada 10 años No Pero la chiche Se me va así Solamente por la faja A ver Hola monita Te amo Hola chicas Mona me regalas Una nena A ver Ok Mona se ve bien Borrosa Bueno Pérense Dejenles cuento Dejenles platico Que en estos días Ah bueno Que Ay no Corrió una de las personas Que me estaba cuidando Aquí la casa Ay no chicas Puro desmadre Ay no Puro desmadre Aquí con esta casa Yo llegué pensando Dije Que me iban a hacer Ciertas cosas Fíjense Ya me interesa Que había contratado Unos muchachos Bueno Unas personas Pues para que me cuidaran La casa Entre ellos Pues este uno Que fue Pues si Ex policía Entonces Pues aquí tenía yo Varias personas Chicas Para que me estuvieran Cuidando la casa Los perritos No me los tocaban Más que mis papás Odelia Entonces Los hijos de la chingada Yo les mandaba Mensaje como de Oigan Está lloviendo Metan a los perritos Y había uno de ellos Que ni me hacía caso El hijo de la fregada Nos hacía enojar Porque nos decía Ay ahorita Ahorita hombre Espérate Es que está lloviendo bien recio Hijo de la chingada Yo llegué el viernes pasado Vinieron a visitarme Luego mis papás Y Delia Chicas Este Mis personitas Como más cercanas Que estoy con ellos Como Pues si La verdad Que a pesar de todo Pues son con los que Sigo estando Entonces Este Vinieron a visitarme Les di sus recuerditos De Tanto de República Como de Colombia Este Les regalé un billetito De cada un lado Para que los conocieran Pues ahí estuvimos Platicando chicas Hoy vienen a visitarme Otra vez en la noche Yo tengo que salir A comprar chicas Mi comida Les aviso Que ya No tengo Maruchan Ya las regalé Les di unas Les di unas A mi hermana Y otras Este A otras personas Casi La verdad Creo que lloré No es mamada Fíjate Lo que son las cosas Del destino Regalo Las pinches Maruchan Este Nomás me quedaron Como 10 Pero no Me las voy a llevar Mañana Porque voy a Mañana abrir el local Voy a mañana Casi Rematar lo que tengo En el local Bueno El chiste es De que me puse A dar las Las benditas cosas Chicas Tenía churros No ya Tenía galletas No Le dije Ten ya Llévatelas Y darlas Por la calle No sé que hagas Pero yo no voy a poder Comer galletas Ya si como Ya van a ser Como más integrales Ya no quiero ver Y no es mamada Me meto a tiktok Y puros perros Bueno no puros Pero si me salieron Varios de Marucha Sentí bien feo Es lo peor Wey Cuando tú estás Dejando algo Y te lo ponen Te ponen La tentación encima A mí me llegaba A pasar antes Con los hombres Ya no quería hacer Cola suelta Y se me presentaban Unos bien buenos Antes Ya no Ya no más soy de uno A ver Yo también soy bien Adicta a la Marucha Si wey No Verdaderamente No sé por qué Que No mames Como no voy a tener Cuello Bueno Si tengo Pero muy poquito La que La que tiene Menos No sé No sé Qué le pasó Chicas Mi mamá Tiene muy poquito Cuellito Alguien No me acuerdo Cómo alguien Tiene el cuello La verdad Pero yo tengo Pero muy poquito Hay gente Que no tiene cuello Chicas Que están Haciendo Así Yo no sé Qué pedo Con esas personas Qué les pasó Ya ven Que dicen Que se te puede Sumir la mullera Cuando estés chiquito Yo digo A lo mejor A ellos Se les sumió Otra cosa O hay En unos ciudades Ay Dice mona ¿Por qué no se tuneajeros? No Ese hombre No se va a tunear nunca Eso sí No lo esperen chicas Eso sí No lo van a ver Jamás sus ojos Dice mona ¿Me enseñas Cómo te quedaste De la presión? Traigo la faja No puedo Pero Mira Para que vean Que traigo faja ¿Ya vieron? Traigo el vestido Pero obviamente Se me ve el cuerpo Todo raro Por ¿Cómo se llama? Por la faja Así que Ahorita este cuerpo No cuenta Acuérdense que el resultado Es Pues en unos días más Mona Muéstranos la faja No Uy Se me va a ver la cola A ver ¿Qué pasó? ¿Eres Sabrina? Sí Soy su mamá No chicas Sabrina no mame No Que fíjense Yo les iba a preguntar Yo no sé por qué Siempre la gente dice Que Sabrina la muy chichona Una vez yo me puse A ver sus fotos Y a mí no se me hace Exageradamente chichona Hay gente que está Más exagerada Y a mí ya no se me hace Como la gente La hace ver O bueno Será que yo me puse a ver Y yo dije a ver Fotos de ella Porque Era una de las que se le han Ahora pica o no Creo Entonces Este Yo me acuerdo Que Ah pues me puse a investigar Y no Se me hizo así como Que me he sacado Y dije Estas cabronas Lula y Mireya Gracias Ay que tú vas a ir Si eres el hombre Que así no me gusta Tuve muchas enemigas Con ese nombre No déjenme por acá Mona ¿Qué ha pasado Con tu nueva casa? Ay chicas No hay que platicar de eso Mejor hay que platicar De nosotras mismas Porque luego después Piensan Ya saben La gente Del que Todo es presumir Presumir Entonces mejor hay que esperarnos A esa fecha Todo está Todo está súper bien chicas Vamos bien Pero mejor hay que esperarse A esa fecha Bueno igual yo les puedo decir Para que no vayan a estar Así como de ¿Qué pasó? Va a ser en septiembre ¿Ok? Bueno mira Hay que seguirnos maquillando Mejor Cuéntenme Qué han hecho Qué Qué adornos han comprado Para estas fechas Que ya viene Viene el día del grito Van a adornar su casa Yo tengo una abuela Que le encanta adornar la casa Así toda Del día del grito Este Yo del día del grito No creo adornar Que me da gusto Que ahora sí voy a estar aquí Porque el año pasado Yo me la pasé en Colombia El día del grito No esta vez Sí voy a estar aquí Y aquí se hace bien perrón Porque mucha gente Se va a dar el día del grito Allá al arco de la calzada Creo Y bueno En otros varios lugares también Pero se hace perrón Y es cuando está la comida Con todo Pero ya sabrán Verdad Yo adiós al pozole Adiós a los tamales Y vienen a vida Y siento bien culero No sé ni qué verga voy a hacer Eh Mona te verás Ay no mames Mona sí se ve cambiada La papada Y ni siquiera me puse la faja Y ahora sí te vas Porque es la del grito Jaja Mmm ¿Cómo les diré? No O sea no lo tomen a mal Sino de que ¿Cómo les diré? Mmm Pues bueno No sé si así se diga Pero es el día de la revolución O el 15 de septiembre Y uno les dice El día del grito No en serio No es mamada Así se le Bueno yo sí le conozco Como el Ese día Y al día siguiente Viene siendo el día de ¿Cómo se llama? El día que te besas con todos Ay ¿Cómo se llama? Es el 16 Pero ¿Por qué se ríen? No mames Wey No O sea es que te lo juro No sé por qué se están riendo Si mucha gente lo dice así Lo dicen hasta mis papás No mames Ahora resulta que Ya no se dice así Güey Te lo juro Desde que yo estaba en la primaria Sí se le decía O bueno Yo pendejamente Le decía a la maestra Sí es día de la independencia O sea el 15 Y el 16 Te besas con todos Para que te den una flor Entonces Este ¿Cómo se llama? Bueno yo así le decía Porque Ya ven que gritan así como Viva México Y lo ya todos Viva Hasta en la escuela Fíjate yo me acuerdo Que cuando yo estaba en la escuela Te hacían llevar un globo De color blanco Verde o rojo Y ya te decían A ver esta fila Tráiganse globos rojos Esta de blanco Y esta de verde Y ya te sacaban al patio A cantar el himno Y así varias cosas Y la directora O alguna maestra Empezaba a gritar Viva México No pero empezaban Viva Benito Juárez Viva Viva no sé quién Y empezaban así A sacar muchas cosas de Pues de la independencia Ya hasta el último Cuando decían Día del grito Perdón Cuando decían Viva México Lo decían tres veces Y ya todos gritábamos Y ya cuando lo decían Por tercera vez Todos Pisábamos los globos Y se oía un tronadero De globos Dice Oh wow Oh que gran descubrimiento No neta Así lo hacían Y se sentía perrón Porque al tercer Viva México Todos rompíamos los globos Te lo juro Y se sentía perrón En la prepa Ya lo hacía diferente Yo me acuerdo Que igual llevaba globos Pero ahí no los tronábamos Si no cuando decían Ya el Viva México Los soltábamos Y todos los globos Iban para el cielo Pero en la primaria Y secundaria Creo todavía Los pisábamos Por eso es como El día del grito Porque es cuando gritas Bien recio A ver Me dice Aquí A ver Mona transmite ¿Qué? No Es que fíjate Yo transmito en una En una En otro teléfono Pero se Está todo descargado Por eso transmitirme Un telefonito El 16 Se dice El combate Ándale esta mamada Yo antes iba Pero ya no chicas Que verdaderamente Yo digo Neta si van a ir chicas O sea está súper bien Pero hay hombres Que no se lavan la boca Una vez ahí me tocó No Yo sentí bien feo Fíjense Yo estaba bien niña Yo por eso Admiro mucho a mis papás Y los quiero mucho Y tengo muchos Tengo mucho Porque agradecerles Bueno Unas cosas Porque en otras Se pasan de Bueno no Se pasan de la raya Este Una vez chicas Me acuerdo que mi mamá Siempre ha sido como mi amiga Y Y yo siempre quería Que la gente me besara Bueno O sea la gente O sea los hombres Y me acuerdo que yo estaba bien niña Tenía como 11 12 años Y yo le decía Mamá por favor Llévame al combate Es que yo tengo mis amigas Que llegan con muchas flores Y si yo no sabía Cómo mis amigas Las hacían para que llegaran Comían hartas perras flores Llegaban hasta con cubetas Llenas a reventar Y yo no No llegaba ni a una Entonces me acuerdo Que mi mamá me dice Bueno sí Vamos Y yo toda emocionada Me llevaron mis papás Dejaron a mis hermanos Con mi abuelita La mamá de mi papá Y a mí me llevaron Y me acuerdo que me quedé parada Pero mi papá no se iba de mí Mi papá estaba aquí al ladito de mí Y yo le decía Papá Papá no es mala onda Pero vete Es que no se me van a acercar Así los hombres Necesitas tú irte No mi niña Que yo estoy para cuidarte Le digo Sí pero Es que ni modo que Se me acerquen aquí Y me besen Entonces mi mamá lo jala Vente huesos Déjala Si no No se le van a acercar Entonces se hacen Para allá a la orillita Se sientan En una de las banquitas Ahí por la fuente De los leones Y yo me quedo Y volteaba y volteaba Y nadie me pelaba Se me quedaban viendo Y más bien pensaban Que yo era la que vendía La flor Ay no Que vergüenza Sentí bien feo Chicas Entonces yo volteaba A mi mamá Mi mamá de lejos Me decía así como De cálmate O sea Espérate Y yo así como Con cara de Mamá Y yo volteaba Y no Todos acá la lengua Güita Porque no se podía meter La verga Si no también se la metían Entonces acá ya Todos besos y besos Y yo como de bueno Entonces mi mamá Se me acerca y me dice Bueno mira Déjate compro una flor Para que vean Que tú también cambias A lo mejor piensan Que tú nomás estás viendo Pues ya mi mamá Se acercó un puestecito Y me compro una flor Ya me la da Y me dice Pero vete más para allá Vete más para allá Y no nos estés volteando A ver porque van a saber Que venimos contigo Entonces me hago más para allá Y ahí estoy con mi flor Volteé, volteé Nadie chicas Tampoco Y cuando por fin Se me acercó Yo ya tenía como 12 Yo creo que se me acercó Uno como de 34 El primero Ay no Qué feo caso Entonces me acuerdo Que yo Pues estuve a punto La verdad De cambiar la flor Pero mi papá Ahí también se me acercó Y me dijo No, no seas pendeja No porque quieras flor Solo vas a cambiar a cualquiera Espérate a muchachos De tu edad Pues nada chicas Pues ya Hasta que por fin Me acuerdo que hasta que por fin Fíjate Te voy a decir una cosa Una pendejada Que yo hice Yo estaba con mi flor Déjame acudir Si tengo aquí una flor No, pues no tengo Bueno, imagínense Ah, pero sí Tengo una flor A ver Esta Esta va a ser mi flor Yo estaba con mi flor Y fíjate Que yo estaba bien pendeja Porque se me acercaban Los muchachos Y me decían Un cambio Bueno, o sea Un de este No sé cómo se diga Ah, sí Yo le daba la flor Y él me regresaba a otra O sea, das de cuenta Que me seguía quedando Con la misma cantidad Y ya me besaba con él Entonces mi mamá me dice No seas pendeja No, no tú es la flor Que ellos te la den a ti Tú quédate con la pinche flor No seas pendeja Ah, bueno Entonces Ay, nunca se me olvidó Que uno Todo perro enano Todo feo No sé si todavía Si todavía se haya muerto Pero me acuerdo Que se me acerca Y lo me dice Pues que un intercambio Le dije Sí, dame la flor A ver ¿Y tú cuál me vas a dar? No, así Yo me la quedo Ay, no, mija Ni que estuvieras tan buena Y se fue Ay, no Sentí bien Que me dijeran eso Y ya el chiste Que yo creo que Duré como unas cinco horas Ahí en el pinche De este de los leones Y no Regresé como con tres flores Sentí bien feo, chicas Ah, pero les digo Luego después se me acerca uno Y yo me acuerdo Que me gustó bien harto Y dije Ay, no, este sí Y ya que me quiero besar Con él Ay, no Le olé a la boca Como a No sé Chicas No sé si eran como Chilaquiles con fijol Ay, no sé qué era Pero no Le olé a la boca Como a torta de huevo No sé qué era Sentí bien culero Yo dije Dios mío Entonces este Sentí bien gacho Y yo iba a lavar De la boca O entonces sentí bien Y luego el muchacho No me quería soltar Yo dije Ay, este muchacho Como que se quiso Quedar pegado en mí Pero no A mí no me gustó Ya después Fue la única vez Que fui Que fui Ya no Ya no quise volver ahí Chicas La que después iba Era mi hermana Yo ya no El que sí iba mucho Era Jeros Y fíjate A mí me dijeron Me decía Que cuando él iba Él sí cambiaba Bien hartas flores Y yo no Le digo Yo la única vez Que fui Yo nomás cambié tres Y Jeros me decía No, yo cuando iba Mínimo Una cincuenta ¿Neta? ¿Yo qué? Sí Mínimo Yo cambiaba Mínimo Una cincuenta Y yo ¿Cómo que mínimo? No Vete a la vela Imagínate Ya me lo imagino Así como de Una metida de lengua A ti Otra a ti Ay no No, no mames Yo ahí sí le dije A Jeros Ay no Jeros Ahí sí te envidio No mames Es como que el mínimo Ya me imagino Ahí a Jeros Con el de este Todo perro parado De tanto beso A ver ¿Cuánto te pusiste? ¿De qué? A ver Bueno te pusiste Que no No me puse Chiche wey No Es que no hay forma De cómo se las enseñe No me puedo sacar Ramírez Gracias por tu regalo No hay forma Pero traigo la faja Miren Y las traigo Todas apretadas No hay forma Que les enseñe Pero miren Tengo que traer Hasta una toalla Se me ven una toalla Aquí abajo ¿Cómo me apretará? Miren Si se fijan La marca que me deja Así como la traigo aquí Traigo todo esto O sea Esta faja Está demasiado apretada No es payasada Pero no me puse yo chiche No puedo estar operando Tan seguido No mames Miren O sea Es cansado Es pesado Traer este tipo de fajas Ahorita porque Hace un rato Me bañé Y me la acabo de poner Pero ya para la noche Traigo todo marcado Me duele Entonces Aunque yo quiera Tengo que traer Esta faja Esta es 2XS Mañana me toca poner Ya 3XS Y es pesado Traer fajas así de apretado Pero no Chiche no me puse No mames Me las acabo de poner Hace un año ¿Cómo me voy a cambiar? La chiche no Esa todavía estoy a gusto Dice Obvio es por la faja Ya Ven Pero no me hacen caso No me No me quieren entender A ver Mona ¿Cómo que de las rosas? Mona ¿Te pareces? ¿Qué? Ay no ¿Cómo me va a parecer Esa señora? No mames A ver Mona No te vas a hacer nada En la cara No No chicas A ver Mona Ponte vaselina Para que no te queme No sé ni qué ponerme Me pongo yo una cremita Pero todos modos No me ayuda Necesito ver En estos días Cuando les puedo enseñar Cómo tengo el cuerpo Cuando me quito la faja Para que vean Cómo me queda Se los juro Cuando no sé si tú Pero cuando traes algo Muy apretado A tu hombra Si te lo quitas Y te duele tocarte Te pones cremita O te rascas ese lugar Ahí me pasa así Yo cuando me la quito Me rasco mucho aquí O donde están aquí los botones Me lo rasco Y se me hace todo rojo Ya ven Pero obviamente Las que no han traído eso No van a entender chicas Solamente a lo mejor Las que hasta se han puesto Un brasier Porque hasta un brasier A veces te hace daño Verdaderamente A mí muchos brasieres Me llegaban No se diga con los de varilla Yo me acuerdo que por eso Se las quitaba Porque a mí me hacían daño Los de varilla Se me encajaba bien feo Y me hacía ahí el hoyito Entonces es eso No es de que me haya puesto más Yo si me lo hubiera hecho Se los hubiera dicho chicas Yo no les oculté Yo sabía que Y a ustedes mismas Vieron A mucha gente No les gustó Que yo me volviera a operar Y pues obviamente Hubieron críticas de eso Entonces yo sabía Lo que me tenía Y yo como les volvía a decir Oigan me voy a volver a operar A muchas les gustó A muchas no Entonces no tendría Por qué yo ocultar Que me volviera a operar La chiche No manches Y además Ahorita 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 Adelgazó Para y no sé Y no sé qué tantas cosas Y va a entrenar a Jeros Lo va a entrenar Tanto para que Este Pues se sepa pelear mejor Así si algún día Se encuentra un Jackie Chan Jeros sepa dar caratazos Entonces este Uno no sabe chicas Verdaderamente Uno no sabe Cuando te encuentres a un ninja Imagínate que tú vayas Un día en la calle Porque fíjense Los mexicanos Así Bueno no sé si sean todos así Pero a veces Lo hacemos de pedo De todo Y a veces no saben Ni con quién Vergas Este Uno Uno se mete Antes yo me acuerdo Que tú ibas No sé Por la calle Se me afigura Y se te metía un carro Y tú volteabas Y ahora hijo de la chingada Fíjate Y se la rayabas Güey Y ahora ya no Ahora ya no sé Ni a quién se la rayas Ahora ya con alguien Que le ves mal No mames Ya te saca el de este Y te da un pinche balazo No mames Entonces este Ese primo Va a enseñar a Jeros A ¿Cómo se llama? A ejercicios O sea No para que Jeros los haga solo Un Ay se me olvidó Bueno Pero le voy a decir Como que Qué tipos de ejercicio Puede hacer Jeros O así Porque durante el tiempo Que estuvimos allá Jeros a veces hacía Y como que si Ya le gustó la Le gustó el ejercicio Es lo que le dice a Jeros Te hacía falta Que lo agarraras Como hábito Ya agarrándolo de hábito Ya no te iba a dar hueva Porque si guacha Porque a veces Uno es huevón Como que le imaginara Hacer ejercicios Ay No fuchitilas Pero ya agarrándolo Ya de hábito Ya hasta Hasta te sentirías rara Si no haces ejercicio ¿Ya guacharon? Y ahorita es lo que a Jeros le pasa A mí todavía no Porque ahorita yo Todavía no puedo hacer Chicas Y ahorita nomás puedo andar Nomás camine y camine Y máximo bici Pero ahorita que pesas Y eso no Ahí me dijeron Que me espere otro mes más Ya como para Para último de septiembre Y ya puedo hacer yo ejercicio A ver Mona Que te invitan a los 15 A ver Perdón A ver Ya, ya, ya Ya estoy viendo Ya vi Ya vi que dicen Que los 15 de Fernanda Y que los 15 de Fernanda A ver Pero ¿Quién es esa Fernanda? ¿En dónde es? ¿Cuándo es? ¿Y cuántos va a cumplir? Sí, ya vi Ya vi Mona, ¿son broches? Sí, son broches Pero son de De galletitas Según diamantes Espérenme Tengo que echarle su habitel Al de este Aguálteme No, no, mira Aguálteme Espérenme Espérenme Ya, listo Este, ¿saben qué? Se me olvidó Que estaba lavando Y tenía que echarle su habitel A la lavadora Si no, iba a terminar el ciclo Y no iba a oler a su habitel Ay, nomás que tengo que correr A ver Mil años más tarde Ah Ah, les decía Que mañana voy a abrir el local Chicas Porque voy a Me urge Me urge ya terminar De vender lo que está en el local Ay, no Me asusté Espérenme Es que me agité poquito ¿Qué les digo? Que mañana voy a abrir el local Porque necesito ir a A rematar lo que me queda Como ¿Cómo se llama? Ya me urge vender Mañana voy a vender más Mucho, muchas cosas Igual les voy a subir la historia De lo que estoy vendiendo Ahí se los voy a estar subiendo De miren Ahorita está esto a la venta O así ¿Sí, guachan? Nomás que me voy a tener que llevar Yo yo compré una silla Porque ahorita Si me pesa Como que dura mucho rato Parada Pero bueno Les contaba Les preguntaba Más bien hace rato Que ya estaban Con sus preparativos Porque ya empiezan Las fechas Así como más bonitas Del año Primero Pues septiembre Yo sé que yo estoy Tramada con navidad Pero yo les digo También del otro Porque pues también Estas otras fechas También son bonitas Como el día del grito El día del Halloween El día de muertos Y el día de la navidad Que a mí por ejemplo De Halloween y día de muertos Me gusta más El día de los muertos Porque Halloween Dicen que es el cumpleaños Del diablo No sé si sea verdad Pero dicen que es cuando Les celebran Y que las brujas Y que las Que la verdad Salen de su tumba No, no Tus aretes Se me perdieron Se me perdieron Chicas Ahorita por eso No es que no traigo aretes No piensen que Porque ya me los quité No chicas Yo los sigo trayendo Pero pendejamente Los perdí Y ahorita pues No he podido salir A comprarlos Porque les digo He andado en una cosa Y otra Para allá y para acá Les digo Llegué de la casa Ay no Tuaje de onda Este Los perros estaban ahí Todos bien raros Tuve que llevarlos A bañarlos Luego que llegué Ayer andaba yo Haciendo el quehacer Yo ahí sola Les digo Entre ayer y hoy Me puse a lavar Ya hoy ya termino Con esta ropa Entonces bueno Yo chicas En este año Si voy a Voy a adornar Mi casa del Halloween Si Ya estoy buscando Una bruja La estoy buscando Pero nada más No me sale Vi un tiktok Donde se ve como Como una bruja En la ventana Que está haciendo un caldo Pero no es inflable Sino que es como Una luz led De la que Enchufas Y avienta así como El reflejo La buena este Y es una bruja Se ve hermosísima Y a mí me sale En tiktok A ver Hola Raquel Porque ya Va a llover Dice Porque se operó Ramona No me llamo Ramona No mami Mona Los 15 son El 16 de septiembre En Mexicali Ay no mami Está bien lejos eso A ver Y Mexicali ¿Dónde queda? La verdad no sé A ver Mona ¿Te hiciste los labios? Este ¿Qué les voy a decir? ¿Dónde queda eso? Porque como no he viajado Mucho No conozco A ver Por Baja California Ay no mami Bien lejos No ¿O qué? Yo no conozco Chicas Yo a duras penas Conozco cosas De aquí De mis De mis países De Algunas cosas Conozco Algunas Pues las investigo Porque a veces Pues es bueno Como que conocer ¿No? Para que no te agarren Como en tus 5 minutos Cuando te hacen una pregunta Oye esto Y tú como de ¿Qué? Y no sabes ni qué pedo Entonces este A veces me pongo a investigar Por ejemplo Yo la otra vez Me puse a investigar Y me di cuenta Que antes México era muy grande Si es que Estados Unidos No nos hubiera robado Varias Varios como lugares Fíjense yo ni sabía eso Yo apenas me enteré O no sé si Si supe Y ni puse atención Pero yo me Me di cuenta de eso Que porque si no Varias Varias cosas También seguirían siendo Como mexicano Que por ejemplo Texas Era como Ay no sé cómo decir Es que estoy bien pendeja Para explicar Pero bueno O sea muchas cosas Eran de De México Y Y haz de cuenta Que Estados Unidos No lo quitó Bueno no lo quitó Sino que Este Yo investigué Que México Está como que Muy endeudado Algo así Y que el presidente En vez de que Que si O sea está bien Que él Ayude a la gente Y regale dinero Pero que Que a veces Vi comentarios De que decía la gente Que era mejor Que en vez de Todo el dinero Que le da la gente Mejor que pagara Sus deudas Para que nos regresaran Varias cosas Que eran de nosotros Por ejemplo Que un presidente Vendió el petróleo O la gasolina Una Dijeros No está Por Tijuana Por Tijuana Eso queda Cerca de León Muna Si usted está Al kinder Eh Si pero Me sea Muli México Lo vendió Muna Andale Por eso Algo así Lo vendió Pero que Según eso Según yo investigué Que lo vendió Que porque estaba Muy endeudado Ay mejor Ni digo cosas Porque luego Que tal Yo misma Me voy a hundir Yo no sé Si sea verdad Porque yo no estuve Ahí en la venta Yo no fui El secretario Del presidente O sea Yo nomás estoy diciendo Lo que leí Que porque antes O sea Seguimos siendo Como que tenemos Muchas cosas muy bonitas Por eso que somos Reconocidos Porque por ejemplo León es el que Pues el que hace el zapato Y así no Pero que según La frontera Algo así se le llama Que de la frontera Teníamos como que Muchos Muchos lugares Y que Pues nos los quitaron Que porque antes México era como que El país más grande Creo que hasta Estados Unidos Ay bueno ya Ay A ver Mona y tú Mona hay una muñeca En tu espejo Ay como hace una muñeca En mi espejo No No hombre No manchen Aquí me asustan Chicas Decía a mi mamá Que cuando tú tienes miedo Es porque tienes la conciencia Bien sucia Entonces yo decía No mames Entonces Por eso soy bien perra Collona Que la conciencia Yo no entiendo Por qué las mamás dicen Tienes la conciencia Bien sucia Cuando te vio la conciencia Pues esas mamadas Que la conciencia Está en el cerebro Cuando tu mamá Te lo abrió Y te vio Que lo tienes bien negro Podría decir Tiene negro Pero el hoyo ¿No? Pero el cerebro Por eso digo Bueno Tiempo Pero si decían Si decían Una vez Yo me acuerdo Chicas Que a la hermana de Jeros Una vez llegó llorando Ay es que en la escuela Dicen que se aparece la llorona Me acuerdo Y yo le decía No hombre No te asustes Dicen que los niños Que tienen miedo Es porque se portan mal Uy no se lo hubiera dicho No se lo hubiera dicho A la pinche morrilla Empezó a llorar Y empezó a llorar bien feo Y me acuerdo que subió A la abuela de Jeros ¿Qué le hiciste a mi pobre niña? ¿Qué le hiciste? Y yo nada señora Pues es que Pues llegó llorando Contándome que sus amiguitos En la escuela La asustaron Que se una llorona Y que se la iba a llevar Y yo le dije Que solamente los niños Que no hacen caso Son los que tienen miedo De que fueron un hijo Ay no Por eso no me gusta que vengas Porque solamente me perturbas A mi hija Y ya Y fue algo como que Se me hizo muy chistoso Que me dijeran eso Y yo así como de No mames señora Si yo lo único Lo único que le dije Fue eso a la niña Y ya Entonces ahora Si vende a la niña Por eso tiene la cara De la Yugoquín No no es broma Mona No digas mamadas Es que si hay alguien Hay alguien ¿Qué? Si hay alguien Atrás de ti No hombre No hay nadie Estoy sola chicas Ahorita estoy aquí sola Lajeros ahorita Llega Este al ratito Llegan mis papás Hasta que pues Él llegue de trabajar Delia más al ratito Viene Este Y ya Al rato también Viene mi tía Luisa Pero ellos vienen Más al ratito Yo mientras Les dije Mientras me pongo a lavar Me baño Me pongo mi faja Porque me la tengo Que poner yo sola Entonces este Ya dije Ya mientras Pues transmito un ratito Porque pues no tiene Nada que hacer Güey La ropa como quieres Rápido Entonces no Estoy aquí Aquí no Me asustan chicas Y fíjense A mí no me da miedo Porque mire de niña A mí me asustaban Yo miré muchas cosas Antes no salían al extremo Yo miré A mí me Me asustaban mucho Hubo una vez Que mi mamá Se Mucha gente se rió de mí A veces hasta yo Cuando estoy grande Yo digo Habría alucinado O de niña ya le ponían Las drogas O qué pedo Porque una vez Yo le dije a mamá Que yo estaba dormida Y desperté Entonces cuando despierto Yo veo un viejito En la puerta Yo estaba acostada En la cama Y yo le digo a mamá Que yo recuerdo Que ese viejito me dice Oye ¿Sabes qué? Yo soy muy millonario Y te quiero dar mi dinero Y yo Ay ¿En serio? Sí Te lo quiero dar a ti Porque yo tengo hijos Pero mis hijos Son muy mal agradecidos Que yo sé que ellos Lo van a desperfarrar Yo me acuerdo Que él me decía eso O no sé si era Pero no van a decir Que yo de niña Ya era ambiciosa Porque yo niña Tenía chiquitos No, perdón Yo de niña chiquita Tendría como unos Dice mamá Que tendría como unos Seis años A ver ¿Por qué me dicen Ramona? No me llamo así Muna un chef Muna un chef Ah Si me dicen Que contrate un chef Yo creo que me están diciendo eso Sí, pero Espérense Ahorita la que me está haciendo Paro de hacerme De comer y mamá A ver Entonces Este Me acuerdo que Ese hombre me dijo eso Mira ven Dame tu mano Y te voy a llevar Y ya te llevas Así tú el dinero Y fíjense que no es mamada Es que ya Se están empezando a reír Entonces me acuerdo Que yo se lo conté a mi mamá Y mamá me dijo No dile al viejito Que no Y se los juro Yo le cuento a mi mamá Eso Que yo durante tres días El viejito iba y me visitaba Y me decía ¿Por qué no has ido Por el dinero? Ahí está Y neta no es mamada Por esta Que después de días Donde decía el viejito Que había dinero Es que no me sé Que lo estoy inventando No, no es cierto Eso fue en villas Casi como Ay, ¿cómo se llama el boulevard? Bueno, es como por villas Estaban unas máquinas De las que recogen la arena De las que cavan Y habían cavado por ahí Y las malas lenguas Los chismes decían Que habían encontrado dinero Te lo juro No es mamada Bueno, eso decían A lo mejor eran De las De las moneditas De almentes Para jugar así A la comidita No sé Pero eso Eso decían Que según los cavadores Se habían encontrado El tesoro No sé Puede que sí Quién sabe No me tocaba Ser millonario Pero es que Ustedes se pueden reír Pero es que es verdad Yo sé que van a decir Ay, mona Estás ridícula Güey, a mi abuelito Juan El mamá El mamá El mamá Oíste El mamá No, el papá de mi mamá El Cuando estaba Más joven Oíste ya está muerto Chicas, yo creo que ya está Están No sé Yo sé para qué habrá pasado Con mi abuelito Porque mi abuelito Era brujo Él Pues sí llegó Hace muchas cosas Muy malas Chicas Sí, fue Fue muy goloso Porque inclusive Hasta se le ensinaba Mi mamá Bueno, ya Cuando él estaba Viejito No, cuando él estaba Más joven Él un día cuenta Que él andaba pisteando Con sus amigos En ese tiempo Uy Yo creo que en el año Antes de Cristo Entonces él dice Que también Que él un día iba así Como por el rancho Porque imagínate En los tiempos de mi abuelo No, no mames Imagínate Antes no conocía a Noé Él dice Que él iba por el rancho Ay, normal Y que también Vio a un viejito Y que el viejito le decía Oye, mira Te quiero regalar Estos tambos llenos de dinero Y que mi abuelito dijo Ay, pero no me los voy a poder llevar Son bien hartos Eran como Dice que como 10 Que él le dijo ¿Sabe qué? Deja, voy por unos primos Unos amigos No sé qué Y ahorita vengo por ellos Ándale Y que mi abuelo se va Y le empieza a decir A sus familiares Oye Que unos tambos llenos de dinero Y no sé qué Que empezaron de avariciosos Y que cuánto nos va a tocar Y que cuánto esto y lo otro O sea, ya iban de avariciosos Y que yo esto Y yo lo otro Y que cuando llegaron Ya no era dinero Si no, estaban llenos de carbón Ah, entonces Ahí sí, no Dice, mamá ¿Tus llenos están bien raros? Ay, no ¿Cómo no están raros? A ver Una No, es verdad Es que mi abuelito lo inventó Bueno, no sé Pero muchas veces Los de rancho dicen eso O no sé si sean sus creencias Pero me acuerdo Que mi abuela decía Que si tú un día Ibas por la calle Y veías a lo lejos Una lumbre Que subía y bajaba Significaba que era oro Y que era para ti O sea, que era una lumbre O sea, que subía Y se hacía chiquita Y que tú donde estuvieras parada Con el pie hicieras una cruz Y que siguieras caminando Y lo ibas a encontrar Pero si te ibas así nomás Porque sí Y no se iba cruz No te encontrabas el dinero No sé si sea verdad No lo sé Eso lo decían las viejitas, chicas Yo no sé Porque yo nunca me encontré El tesoro Yo verdaderamente Yo miraba mucho películas Y eso Y yo sí creía Yo me acuerdo Que dondequiera que iba Quería rascarla a tierra Y lo único que encontraba Era caca de perro enterrada Entonces este No sé si sea verdad Pero yo me acuerdo que sí Yo escarbaba cuando estaba niña Yo con mis primitos Los que les he contado Que yo me llevaba súper bien Yo les decía Oye Lupito o Luis Vamos a buscar tesoros Y era nuestro juego Vamos a buscar A qué encontrábamos Y se los juro Allá en Ayupolo En donde estuviéramos en la colonia Agarrábamos palitos Y nos poníamos a escarbar Y no A veces solía bien culero Les digo Porque a veces Este Encontrabas mejor caca de perro O animales que enterraban O todo Menos Menos dinero Entonces jamás me encontré eso Y se los juro Que yo me traumaba tanto Que hasta a veces soñaba Con que yo encontraba dinero Y yo me lo guardaba en la bolsa Y despertaba Buscándome en la bolsa Ay no no mames No mames Me encontraba Puro pinche papel remojado Ahí en la bolsa O sea jamás a mí me pasó eso Entonces no sé si sea verdad No sé Qué pedo Pero Existe una leyenda Donde está La cueva del diablo Que dicen que ahí hay dinero Pero que los que entran Es muy raro Que salgan No sé Dicen por ahí Yo no lo sé Yo no estoy informando Lo que oí A ver Dicen No mona Dicen Que el dinero es muy Sí El dinero es muy Como muy celoso Que cuando tú Haces de cuenta Como que lo anhelas Así como de Lo quiero Lo quiero Él es como de Ay no me voy de ti Se te va Entonces yo siento que Por eso a veces se nos va Así de las manos Estás así como de Llegas a una tienda Y se te va Y de la nada Oh my god ¿Qué me pasó? Se me apareció una bolsa A ver Que no me puse más chicha Así las tengo Así las tengo A ver Mona que crees Tenías bien bonito cuerpo Antes Te lo deformaste Ay no Yo bonito cuerpo antes No chicas Si siempre yo les conté Que Jerón me decía Que yo antes El culo lo tenía picudo Y él me nalgueaba Y en vez de sentir bonito Se encajaba las nalgas Y le salían ampollas En las manos Cuando me nalgueaba No wey Yo tenía mis nalgas Bien picudas Peor Que un triángulo No mames Imagínate Antes no me ponían un vidrio Ya ven que existen Las peleas de los gallos Y que a los gallos Les ponen así De estos clavos Antes a mí no me pusieron Así a pelearme con alguien Si no yo les ganaba Sin el vidrio No chica Está picuda Te lo juro Tengo una foto Ay la otra vez Creo que me enseñó Una foto Bueno cuando estamos en Colombia Me dice Mira cuando estabas bien buenota Pero él me lo dice Como sarcásticamente Mierda Entonces me enseñó una foto Donde yo traigo Una tanga roja Y ya está Tengo una pose Y no wey Pinches nalgas De bien feas Te lo juro Una nalga fea Y yo me acuerdo Que le dije En serio Si así Te me antojaba Pues bueno Mija Pues es que Este Pues ni modo ¿Qué crees que hiciera? Igual uno se entretiene Ay hijo de tu puta madre Entonces este Pues si Estaba bien gacha Yo hacía lo que hacía Y fíjate Yo tenía la verdad Este Un pensamiento bien pendejo Yo antes decía Antes de operarme Que si tú lo hacías por atrás Te crecía el culo Pero es que wey No sé si sea verdad O no sea verdad Pero me acuerdo Que me lo dije una prima Este Que ya está bien fea Pero bueno Me lo dijo una prima Cuando yo estaba más chica Me decía Es que si tú lo haces por atrás Te crece el culo Yo le decía ¿A poco? ¿Sí? ¿Qué no ves que te bombean por atrás? Y haz de cuenta que te las inflan Yo dije Ok Lo voy a intentar Ay No mames Yo casi me cago la primera vez Entonces yo me acuerdo Que cuando estaba bien flaca Yo vivía en la casa No chicas Yo ahí tenía como Treinta mil seguidores Yo creo en ese tiempo Entonces me acuerdo Que yo estaba bien flaca Y yo me acuerdo Que ya se iba a acercar Navidad Entonces yo le dije a Jero ¿Sabes qué wey? Todavía tenemos dos meses Tengo dos meses Para engordar las nachas ¿Y qué vamos a hacer? Pues házmelo por atrás Se los juro Lo hacía Lo intentaba hacer diario Me acuerdo que me acostaba En el baño Pues para hacerlo con Jero Este Y Jero Pues ahí lo intentaba ¿Verdad? Y yo le decía Jero Cada que terminaba ¿Ya se me ve más grande? No pues poquito Como un centímetro Como un gramo Un mililitro Ay no Qué vergüenza wey Ya ni lo que yo le sufría Entonces me acuerdo Que siempre Yo me miraba En ese entonces Mi otro espejito que tenía Porque aquí no fue Aquí ya Ya me había operado Entonces este ¿Cómo se llama? Pues cada que yo lo hacía Me miraba en el espejo Y yo decía Ya me habrá crecido No como que ya me veo Más nalgona Entonces yo hasta Yo le dije a Jero No vas a ver Siento que cada vez Quepo menos en la silla Pues se acercan a vida Y es cuando Me tomo la foto De Ah no es cierto Tenía menos seguidores Porque me tomé la foto De los veinte mil Entonces yo Yo me acuerdo Que en la foto Si usted la ve Ya me veo masculona No sé si sea verdad O Dios me ayudó O no sé qué pasó Pero de la nada Me creció las nachas Entonces yo tenía Ese pensamiento De que si tú lo hacías Por atrás Te crecía Entonces les digo Yo nunca tuve bonito cuerpo No sé por qué dicen Que si me deformé Que si yo tenía Antes bonito cuerpo No 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 mames Yo ayer No yo ayer Yo antes no tenía Bonito cuerpo Usaba photoshop Ya ven la foto De los siete millones Les voy a ser bien sincera No les quería Renovar ese secreto Pero se los voy a Se los voy a decir Cuando Jero se compró La RAM Una blanca Nos tomamos la foto De los siete millones Y yo salgo con Ah con el número siete O con el M no sé Pero yo salgo así Bien orgullosa Y la verdad Les voy a ser bien sincera En los comentarios Vayan y búsquenla La gente está Ay mona Casi no se te nota el photoshop Y me enojé Yo me acuerdo que Yo les dije No estoy usando photoshop No sé por qué No aceptan mi cuerpo La verdad Sí chicas Mandé un muchacho De esos que son bien vergas Y le dije No sé cómo le hagas Pero me pones nalga Y cintura Por eso vayan Y busquen esa foto Es de los siete millones Salgo con Jero Si es cierto Creo que es una foto Una foto de perfil Salgo así Y se me ve el cuerpo Pero no es cierto Chicas La verdadera foto No sabía yo Si estaba de espaldas O de lado No mames No había forma Me tomaron tantas fotos Y seguía igual Yo les decía Es que saben Ya ven que Ahorita muchas Se ponen de lado Porque de lado Se te ve más cuerpo ¿Cuándo has visto Una modelo Que salga así? Jamás Casi siempre es así O no sé Casi se quieren sacar Toda la columna Entonces Este Yo la hacía así Y casi hasta Me hacía de todo Y seguía saliendo así Con nada de culo Entonces tuvieron que Editarme esa foto Ya ven Entonces no es verdad Tristemente ya no tengo la foto Necesitaría decirle a Delia Porque fue uno de sus amigos Fotógrafos El que me hizo ese milagro Pero bueno Ya se los dije Ay por si pensaban que Ay mon Es que aquí salió bien buenota Y Oh my god Ya me traumé No Ahí sí usé Dicen No 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 hay foto Sí sí hay Mira A ver Déjame meto ya la página ¿Cómo que no va a ver chicas? Sí sí hay Ahorita yo tengo otra foto Pero déjame meto Para que veas Que muchas veces Usaba Photoshop chicas Cuando estaba soltera Me acuerdo Fíjate Una vez yo tenía una amiga Que se llamaba Lucy Y la perra era bien bien envidiosa Por eso no tengan amigas chicas Es raro que a una amiga Le dé gusto Tus pinches triunfos Bueno En mis tiempos No era un triunfo Tener culo Bueno sí Que tristemente Es lo que más los hombres Te ven wey Hace cuenta que ellos dicen Amor a primera vista No no es cierto Más bien Primero te ves ese culo A primera vista Y ya si ven algo chiquito Pues no Y luego peor aún Bien exigentes Y te salen Ay no Hace cuenta que es más huevo Que pito Pues bueno ya El chiste es Que yo tenía esa amiga Lucy Y yo me acuerdo Que en ese tiempo Yo quería conquistar A un hombre Que me gustaba En esos tiempos Tú sabes que cuando tú A ti te gusta un nombre Chicas Tú haces hasta lo que no Por ejemplo Lo que yo Hasta ponerle Photoshop A tus fotos Con tal de De que te Que te quieran Entonces Pues yo usaba Photoshop Ah mírala Que no está Ahí está ¿Cómo que no? Es la que sigue Después de esta Mira Ay pendeja Ahí es donde te dije Que me hicieron Photoshop Y pues sí que salía con jeros Pero no salgo sola Ah pues es esa Bueno Entonces el chiste era Que me gustaba Bien harto ese muchacho Y Y yo tenía un trajecito amarillo Así de Como de pollito pues O sea el pantalón Y el topsito Y me gustaba bien harto Cruzita gracias por tus 20 flores No vi Pero thank yous Mona ya sabíamos Ah No No lo digan Ustedes háganse las Que pensaban Que en esa foto Así estaba de buena Por favor no me digan No Entonces Este ¿Cómo se llama? Ah pues me gustaba Bien harto este muchacho Y ese trajecito de pollo De perdón amarillo No Yo me veía bien feita Díjense lo busco Me veía bien fea Entonces este Yo me acuerdo que le edité Y me dio bien harto coraje Que esa amiga Tuve que borrar su perro Comentario por envidiosa La perra desgraciada Porque me pone Ay mona Casi no se nota Que te pusiste Medio kilo de filtro En las nalgas Ay hija de puta Me pone así Y luego el muchacho Se le ocurre comentarme Como de que guapa Era obvio No sé ustedes chicas Pero cuando tú comentas algo No sé si sea tu instinto animal Pero no te quedas Con el comentario Que viste Te encanta leer Los comentarios De las otras personas No sé para qué Pero a ti te encanta Andar de chismosa Como para ver si alguien Te pone que fea estás Como para ver si alguien Escribe lo que tú No quieres poner Porque eres una hipócrita Y tú quieres poner Mi amiga Que guapa Que perra mi amiga Y tú como de Ay que ridícula Pero pues no lo quieres Advantar Y buscas A ver si sale el comentario Que alguien diga Lo que tú no puedes decir ¿No? Entonces Déjate busco la pinchaza Porque aquí la tengo que tener Entonces Este Ay la culera va y comenta O sea Si mija Ya sabíamos Que estaba usando filtro Pero por qué Tenías que recalcármelo Por qué tenías que ir A decirme tus perras nomadas Entonces Este ¿Cómo se llama? Pues se dio cuenta El muchacho Que usaba también filtro Y la culera Y tuve que meterme A borrar la ¿Cómo se llama? El comentario Pero es que estaba bien palo Bueno mames Por ejemplo Deja busco A ver si me sale La foto Es que no la encuentro chicas Porque también tengo aquí En mi face Editado una foto Que estoy al lado Del carro de mi papá Y me quiero poner cadera Y deshice toda la llanta O sea La llanta se ve como Ponchada Y yo Y me acuerdo que Jero me dijo Ah chinga ¿A poco se ponchó La llanta de tu papá? No güey Era mi filtro Que hace cuenta Que yo por sacarme cadera Metí la llanta Y la llanta Se ve como si se ve Ponchado Y es como de Ay es que La picó un zancudo Pero se ve bien pendeja Se ve ponchada Y la llanta Pero es que yo No quería dejar de salir Con mis grandes caderas Mira Y aún así Mira Pinches patas de Zancudo Desnutrido No mames Pero yo aquí Me siento bien buena Ay no güey Quiero borrar esas fotos Ay no Bueno chicas Ya me voy Mona está en la portada Ay ¿Qué? A ver Chelly Hola ¿Estás en live? En Instagram Sí estoy acá Míralas No había transmitido En Instagram Pero me da gusto Haber transmitido En Instagram Porque no había podido Transmitirles Pero ya estoy aquí Ya ven Qué emoción Chicas Ahorita hay que estar felices Y nada de Tristes Ni amargadas Porque Estos mesecitos Que vienen Pues yo siento Que es de disfrutar De tragar La verdad También Ustedes Porque no creo Que yo pueda comer Ya tanto Verdaderamente No saben yo Cómo le estoy sufriendo Pero sí me estoy tratando De cuidar Ya más Sí Alex Gracias por tu Regalo Mona Entonces así eres De blanca O es el filtro No En TikTok Me pone un filtro Así como si fuera rusa Pero no No es cierto No chicas Yo estoy como No estoy pretita Pretita Pero no soy Güerita tampoco O sea Tampoco soy así como de Oh my god No no chicas Miren ¿De dónde son las güeras? No sé si sea de ahí Pero yo crecí Pensando que las güeras Eran las de Estados Unidos Yo pensé Porque ya ven Que uno cuando crece De que Ay Me voy a casar Con una gabacha Ya ven Y yo crecí Escuchando a mis tíos Así que decían Como de Ay las gabachas Están bien buenotas Y que bien güeras Y no sé qué Inclusive hasta Tajeros me decía También cuando él estaba Chiquito Que él decía Ay un día que yo crezca Yo quiero ir a Estados Unidos Para conocer las gabachas Que porque están bien buenotas Entonces ya ven que Bueno también decían Que a las gabachas Como les gustan los mexicanos Que porque los gabachos No tienen casi Y que los mexicanos Pues están más pesados Algunos Entonces Yo crecí con eso Yo dije ¿A poco si será Si será verdad eso? Que bueno Hay que reconocer Que muchas veces Las ¿Cómo se llaman? Las gabachas Puede que si les guste Como Lo mexicano Como que Pues si lo mexicano Y su gastronomía Y ¿Qué será? Ay no sé Ok No lo sé No no sé ¿De dónde están las güeras? Yo pensaba No sé Si Si sean güeras o no Porque yo a Estados Unidos Jamás he ido chicas Yo todavía no No voy para allá Pero no Creo que ya los güeros Son los rusos ¿No? Ok Que están así bien Hasta como Rositas Que hasta Te imaginas La cabeza Como la han de tener Y toda rosa Ay no mames Esas me dan miedo Créeme que Yo Si a mí me pusieran Un de este de un hombre Me pusieran uno negro Y uno rosita Yo creo que me voy Por el negro Porque el rosita Me daría miedo Se me figura Como Como una paleta De la rosa Se está bien feo Fíjate Yo me acuerdo Cuando yo estaba niña Una vez yo y a mi mamá Con una de sus amigas Que estaba platicando Y nunca se me olvidó Esa plática Yo le dije Ay mamá Yo cuando estaba chica Yo te oí Que tú le contaste Esto a tu amiga ¿Qué? ¿Qué escuchaste? No pues que tú decías Que a ti te gustaban Bienvenidos Entonces este Yo le decía Y como yo te oía Que contabas así muchas cosas Ay me daban miedo No sé Me daban miedo Los venudos Porque yo tenía miedo Que se les fueran A reventar las venas No mami Yo decía No vete a la verga Los voy a asesinar Entonces me daban miedo Y yo decía No qué pedo No ya cuando conocí Esa verdadera delicia Ah no se cuida Bye Ay no chicas Creo que ya me desvié Del tema Ya mejor me voy Alex gracias Por tus dos regalos Les digo chicas Que mañana voy a abrir El local Mona te dejarás Que haga una entrevista Ok Ah bueno Pero de que Que me van a entrevistar Me van a preguntar Una cosa así bien fea Porque Así como de Mona que te dan miedo O no sé No sé chicas Se me va a figurar Una vez Se me va a figurar Como Como Jeros De De una vez Que quiso hacérsela De pedo a un muchacho Y Se me hizo bien chistoso Jeros Que yo le decía Jeros Ándale Asusta al muchacho Dile cosas feas Para que se asuste Esa vez fuimos a una posada Y se estaban riendo De nosotros Entonces yo Fíjense Yo también bien pinche Calentahuevos Yo le decía Jeros Ándale Peleate Ay no chicas No Yo sé que estuve mal Pero bueno Yo le decía Jeros Anda peleate No te puedes dejar Ándale Dile algo Que le dé miedo Y Jeros Te dan miedo Los zombies No chicas Ya me voy Cuídense Mañana las veo En el local Pendientes Y no las historias De lo que voy a estar vendiendo Es Ay no chicas Adiós Ya cuídense Bye Gracias por haberse Conectado Las veo mañana Igual si mañana Al rato puedo transmitir Les transmito Ok Thank you Bye Bye